Cualquier gata fiera que se quiera hacer la graciosa con el... Le caigo. Ay, Dios mío, qué tristeza. Se nos están acabando las gavetas en el calendario. Ya estamos en el 19. Eso sí, que siento que en estas navidades me quieren decir algo. Me están mandando mensajes subliminales como que me estoy poniendo vieja. Moisturizer Soft Cream Lamer. Y tú, voy a ver el video nuevo. Esta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Hola, Dios mío. Bienvenidos al mundo de Camila, mis amores. Hemos llegado a una semana de haul, de ver tarequitos, pacotillas, cosas que nos gustan, cosas que compramos, cosas que nos regalan. Es decir, gastamos dinero. Bueno, mis amores, y como siempre decimos cuando vamos a empezar un haul, ¡Busca el juguito, el refresquito y las palomitas que nos vamos a divertir! ¡Cantidad, cantidad, cantidad! ¡Vamos a empezar rápido! Aquí se empieza rápido, con una marca fuerte. Mis amores, es un vestidito Chanel. Es nueva colección. Me encanta porque es como... Me recuerda a los merolicos. ¿Ustedes se acuerdan los vestidos de los merolicos? Así como que en las espechas así de Navidad. Esto es un vestido que no pasa de moda. Aunque sea manga larga y sea tejidito y sea así como de merolico, no pasa de moda. Tiene este sellito por acá. Sí está pegado. No sé si se pueden dar cuenta que está totalmente pegado. Y por debajo tiene como un... Es como un t-shirt blanco, así largo. No dice mucho. Lo que sí dice Chanel Chanel, obviamente, es todo el tejido. Y tiene esto que también es muy, muy de la marca. Que son estas chapitas con la doble C de Coco Chanel. Yo siento que es un vestido que no pasa de moda. No es como que de estas colecciones que tú dices, ¡Wow! Es colección invierno. Por ejemplo, yo tengo varias cositas de Chanel que le voy a estar poniendo las fotos ahora mismo. Que tiene una transparencia, es como un vestido en transparencia. También es una falda en transparencia, pero tiene muñequitos esquiando. Obviamente yo no pongo eso en marzo, ni en junio. Eso es para diciembre solamente. Enero y quizás febrero. Así que eso es lo que me gusta de este vestido. Vamos a seguir por aquí, mis amores. Y sé que esto les está llamando la atención. Cami, ¿qué tienes en las manos, mis amores? Es una cafetera. No es una cafetera, no es una tetera. Esto es una tetera. Ustedes saben que yo amo el té. Y esta que está por acá es de la marca Case Pay. Yo amo, amo Case Pay. Yo siento que tiene las carteras más innovadoras. Miren esto. Tiene un imán, miren. Tiene un imán. La puedes llevar, o sea, yo creo que uno se va a ver muy raro si uno lleva esto así. Si uno se aparece en un party así. Uno se va a ver muy raro. Así que yo te aconsejo que le pongas su soguita. No es de temporada, mis amores. La cogí en descuento. Fui a un outlet y me encantaron los outlets. Acabé en el outlet. Miren, se lleva. Yo creo que yo la voy a llevar así siempre. Con esta, con esta soguita. Y quizás me la ponga con un jean. Yo creo que es una cartera muy divertida. Así que seguramente me la voy a poner con un short, un t-shirt, un jean y unos tenis. Algo para que no se vea tan, no sé. No creo que es una cartera muy elegante. Case Pay tiene carteras muy elegantes. Pero esta, para mí, no es una de ellas. El nivel de detalle de esta tetera es a otro nivel. Qué hermosa está. Me encanta. Y como que tú la ves de lejos y ya sabes que es como que Case Pay. La amo. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, por aquí tenemos esta camisa. O sea, esta camisa es una colaboración de Ana María con Atenas. Atenas es una chica que es una influencer. Ella está en la República Dominicana y hizo una colaboración donde sacaron esto. Miren qué cómico está. Esto es como una pechera. ¿Ven? Esto te lo puedes poner solo. O sea, yo que ya soy de huevos fritos pequeños, me lo puedo poner así y salgo así. O me lo puedo poner quizás con una chaquetica por arriba o quizás con un tan top o con un topecito. Pero la idea es que yo me lo voy a poner con esta camisa blanca. Me encanta esto de la camisa blanca. Estas sojitas aquí las amé. Las amé, las amé. La tela súper rica, mis amores. Y me encanta que puedo apoyar, obviamente, un emprendimiento latino. Tanto Ana María como Atenas. Ay no, es que esto está demasiado cookie. Yo lo amé, lo amé, lo amé. Y tienen en diferentes, tiene diferentes pecheras. Si encuentro las fotitos de las pecheras, se las voy a poner. Y miren, el botón es un cuadradito. Y la tela y la calidad está súper, súper genial, mis amores. Y este tipo de piezas así que yo compro, sobre todo a diseñadores de Latinoamérica, siempre me gusta acompañarlo también con piezas caras, ¿no? Para darle su valor a las cosas. Así que ya saben, para que tengan una idea. Vamos a continuar por aquí. Y vamos a continuar, vamos a continuar con esto que está por acá. Una cajita Gucci, obviamente, en relieve. Me encanta cuando las cosas tienen relieve, mis amores. Y son uno. Ay no, pero qué perra, total. ¿A dónde yo voy a ir con estos guantes en Miami? No me importa. No sé. Miren estos guantes. O sea, son los guantes, mi amor. Y entonces tiene las uñas afuera. Para cualquier gata fiera que se quiera hacer la graciosa con el buche. Ay, 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 ay. Le caigo. Ay, no, me encanta. O sea, yo me imagino ya haciendo mercado con mis guantes. ¿Por qué ya vino con esos guantes al mercado a comprar un poco de yogur? No sé. Yo sé que me voy a ver ridícula si me lo pongo aquí en Miami, pero no me importa, mis amores. La muda es para vivirla. Y yo creo que yo la vivo muy intensamente. Esto está demasiado cool. Vamos a seguir con esto que está, con esto, con esto, con esto. Mis amores, Unreal ha llegado y me ha sacado a mí de circulación. Los amo, amo cada print de ellos. Es como que es súper fuerte esta tela. Es un print de lunitas, estrellitas. Tiene esto aquí que me encanta. Yo compré el size small para arriba porque yo soy muy finita arriba. Ustedes saben que yo perdí los huevos fritos hace como dos años ya. Y para abajo me compré un medium. ¡Error! ¡Error! ¿Quién me dijo a mí que yo tengo las nalgas de Kim Kardashian? ¿Quién me dijo a mí que yo era un medium? Si yo estoy de amor, petremor. Si yo soy un enclenque. Obviamente me queda grande. Vamos a seguir con esto que está por acá, mis amores. Y es una carterita. Es la famosa cartera Fendi. Es de este diseñador que se mudó ahora a Fendi. Está totalmente nueva. Oigan esto. Esta cartera. Si tú quieres que se te vea como que súper mega elegante. Yo no le pusiera la cadenita. Sí la puedes llevar con la cadenita. Tiene la F esta de Fendi. Y no sé. Pero imagínate llegando al funeral de tu ex. Vino en tres size. Y miren por dentro cómo es con el print de Fendi. Entonces le sacas estas orejitas. Las sierras. Y le puedes poner la soguita. La soguita. Mis amores. Yo me la pusiera si fuera para algo más casual. Pero si es elegante. No sé. No me gustaría con la soguita. Ya ustedes me la verán en foto. En Instagram obviamente. Y por ahí pueden coger ideas. Pero miren qué cosa más poca y más bonita. Está demasiado bella. Yo en verdad la quería en un color nude. Y nunca me llegó el color nude. Estuvo soldado. Así que nada. Me llevé la negra. Y si es una cartera. ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Esta está demasiado bella. Creo que esta la voy a utilizar bastante. Bastante. En este 2022. Dios mediante. Ya por último mis amores. Pero no menos importante. Les tengo este pantaloncito de Chanel. Una vez más los puñitos abajo. Yo amo los puñitos abajo mis amores. Si usted es canillúa como yo. Hágase un favor. Cómprese pantalones con puñitos. Esto te ayuda. Este pantaloncito lo compré. Porque miren. Este pantaloncito me va a servir. Si me lo pongo con unas boticas. Y una camisita. Se va a ver bien. Si me lo pongo con unos t-shirts. Y unos tenis. Se va a ver bien. Es un pantalón súper que súper que versátil. La tela súper cozy. Yo voy a un lugar bien frío. Y me encanta. Porque miren. Tiene todos estos pelitos afuera. Así que te puede enredar en algo. Y todavía te vas a seguir viendo elegante. Porque ya él viene como que con todos sus pelos afuera. Así que este pantalon sé que lo van a ver bastante. No tiene bolsillo. Algo que no me gusta es que no tenga bolsillo. Pensé que sí tenía bolsillo. Este lo compré en size 36. Todavía hubiera podido ser. Todavía hubiera podido ser una size 34. Pero quise estar un poquitico más cómoda. Mis amores. Y ahora sí vamos a terminar este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerda dejarme debajo en los comentarios. Cuál fue tu artículo favorito de esta noche. Y colorín. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!